Con el propósito de promover el cumplimiento de los nuevos reglamentos técnicos aplicables al sector lácteo, la Defensoría del Consumidor impartió el taller de divulgación de reglamentos técnicos aplicables al sector lácteo en El Salvador. Este taller forma parte de las acciones preventivas que realiza la Defensoría para proteger la salud y la seguridad en el consumo de las personas consumidoras y fomentar mejores prácticas de manufactura en el sector de alimentos en el país. Aprovechamos también en esta oportunidad para revisar el reglamento y dar a conocer el reglamento de leche pasteurizada, que es otro reglamento que ya también entró en vigencia, y procuramos que el sector privado, los proveedores, conozcan de primera mano también cuáles son las responsabilidades que la ley de protección al consumidor le da a los sectores de alimentos y que están por ende obligados al cumplimiento. A eso ya llevamos 866 empresas que hemos capacitado, 1,381 técnicos de las empresas que han recibido capacitación y esperamos pues que este, con el objeto de dar a conocer esta información importante, es al final que lo apliquen para que podamos tener los consumidores y las consumidoras productos cada vez más seguros y más saludables para nuestra dieta alimentaria. Los productores, tanto de plantas industriales como artesanales, así como la cadena de distribución y comercialización de productos lácteos, conocieron las principales disposiciones de la ley de protección al consumidor y las normativas técnicas vigentes. El taller fue impartido por personal del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, y la Defensoría del Consumidor. Pues bastante interesante, bastante apoyo para las empresas, las industrias en el conocimiento de las normativas y leyes aplicables para que nosotros podamos darle seguimiento y podamos brindar los productos bajo todas las normas que exige nuestra legislación. Pues definitivamente esto define cómo debemos de etiquetar, cómo debemos declarar los diferentes productos para que no haya confusión y lo más importante, tener un criterio homologado a nivel centroamericano. Vale destacar que a la fecha, la Defensoría ha impartido 30 talleres a un aproximado de 1.381 personas empleadas de 866 empresas de los sectores de supermercados, restaurantes, agua envasada, miel de abeja, salinero, tiendas de convivencia, bebidas no carbonatadas, aceites, grasas comestibles y lácteos de la zona norte, central, occidental y oriental del país, entre otros.